Vamos al fútbol internacional, el Barcelona ya tiene a su segundo refuerzo, se trata de Íñigo Martínez, Jennifer Sefó nos platica al respecto. ¿Qué tal amigos de la afición? Íñigo Martínez ha sido presentado como nuevo futbolista del FC Barcelona a falta todavía de la inscripción en el primer equipo. En conferencia de prensa ha hablado sobre la lesión que le aqueja. Procedente del Athletic, Íñigo Martínez aterrizó en Barcelona para liderar la saga central del conjunto catalán. Este jueves firmó el contrato que lo vincula al club hasta junio del 2025. Cuando te llama el Barça creo que ya los demás equipos ya quedan en un segundo plano, eso te lo puedo garantizar. Las palabras que tuvo Xavi hacia mí fueron magníficas. Ahí noté que realmente me quería ver en su equipo. Llevo muchos años en esto y sé cómo funciona y sé cómo soy. Creo que le puedo aportar mucho en eso al equipo. Hay mucha gente joven que necesita también aprender. Y con ganas de jugar en Europa. Tuve en la Real la suerte de poder jugar en la Champions. Tengo muchísimas ganas de vivir todo eso, de saltar al terreno de juego y vivir esos partidos porque creo que no hay nada mejor que eso para un jugador. Íñigo Martínez tendrá que aguardar a que se produzca una salida para poder ser inscrito. No, no me preocupa nada. Desde el minuto uno me dijeron la cosa como estaba, que no me preocupara. Pero vamos, tranquilidad absoluta en ese sentido. Para la afición desde Barcelona, Jennifer Sefo.